Me parece bastante curioso que justo Helmut Marko dijo hace unos días que había bastante alegría dentro de Ferrari, que Frederic Baser le veía como bastante motivado cuando desde dentro estaban teniendo un jaleo bastante grande. Lo llegó a decir Helmut Marko y ahora se ha acabado anunciando que Lauren Mekis, que era el director de carreras del equipo Ferrari, se marcha para ser jefe del equipo Alfa Tauri.